Mary creció en Las Vegas. Su madre era comerciante y su padre era reparador de máquinas. Ambos trabajaban para los casinos de allá. Tomaba clases de baile y era muy talentosa, tanto que ya vislumbraba un futuro en el lido de París, Australia y Hawái. Tenía 15 años, era una adolescente, como muchas, rebelde, voluntariosa. Tenía una relación con sus padres bastante tensa, ya que solía faltar a la escuela y se había ido a vivir con su novio hasta que a él lo arrestaron por haber tenido relaciones sexuales con una menor. A veces se quedaba en la casa de un tío por un tiempo. Pasó el verano después del arresto del novio durmiendo en el auto de él y a la deriva. Volvió a Las Vegas, sus padres tenían ya problemas de pareja y un día se escapó nuevamente de la escuela. La hermana le advirtió que el papá venía de muy mal genio. Todo esto, ante la normal confusión adolescente, la llevó a tomar la decisión de irse a vivir donde su abuelo que residía en Corona, California. Y lo haría haciendo auto-stop. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver la terrible e increíble historia de Mary Vincent. Decidida a cambiar su vida y a huir de sus problemas, esa mañana del 29 de septiembre de 1978 en la carretera que lleva a California, echaba dedo esperando a algún conductor que se detuviera. De pronto, una camioneta azul se acerca. La conducía un hombre de mediana edad, gran barriga, calvo, vestido con un overolo mono de trabajo y con aire bonachón. O, eso fue lo que pensó Mary al verlo. A pesar de que otras personas que también estaban haciendo auto-stop le advirtieron no subirse en ese auto, ella confió en su percepción del sujeto. Y sin dudarlo, abordó el vehículo. Ella le dijo que iba para Los Ángeles. El conductor le dijo que aunque él se dirigía a Reno, con gusto, se desviaría y la llevaría. Lawrence Singleton, ex marino mercante, empezó a conversar mientras manejaba. Le dijo que tenía una hija de su edad. En términos generales, no le dio ninguna señal para desconfiar. Lo que Mary ni siquiera imaginaba era que Singleton era un misógino que tenía condenas por inducir a un menor a delinquir y por abuso de alcohol. Y que la relación con su hija no era para nada buena. Había nacido el 28 de julio de 1927. Conocido como Larry, se divorció de su primera esposa en 1971. Se volvió a casar en 1976 con una enfermera y a los dos años se divorció nuevamente. Le dijo a Mary que tenía que detenerse cerca de San Francisco para ir a su casa y recoger una ropa. Ella se sentía tan tranquila que aceptó ayudarlo a llevar los paquetes a la camioneta. La única situación que la incomodó ocurrió cuando Singleton encendió un cigarrillo y ella estornudó debido al humo. Acto seguido, él extendió su mano para tocarle el cuello y preguntarle si es que estaba enferma. Esto a ella no le gustó y se apartó lo más que pudo. Al poco tiempo, se quedó dormida. Cuando despertó, iban de regreso a Nevada. Esto la enojó mucho. Buscó en el piso del auto y encontró un palo afilado con el que le apuntó a Singleton y le exigió llevarla al sitio al que habían acordado. Él se disculpó diciendo, solo soy un hombre honesto que cometió un error. Volvieron a la ruta inicial, Mary se calmó, Singleton tomó un cartón de leche lleno de licor y bebió de él. Volvieron a la carretera y Mary se durmió de nuevo. Después del atardecer, Singleton salió de la autopista por una carretera desierta que da a un cañón. Ella se dio cuenta, pero antes de que discutieran, él le dijo que necesitaba ir al baño y descendió del vehículo. Ella aprovechó para estirar las piernas y entonces también se bajó. Notó que uno de los cordones de sus zapatos estaba desamarrado y se agachó para atarlo. Es entonces cuando recibió un golpe en la espalda y antes de que pudiera reaccionar, otro golpe contra la parte posterior de la cabeza. Con una mano, Singleton abrió la puerta de la furgoneta y la empujó dentro, mientras le decía, no grites o te mataré. Ató sus manos por detrás y la agredió sexualmente. Esto continuó un tiempo hasta que él, completamente desnudo, se pasó al asiento del conductor. Condujo unos cuantos kilómetros, se detuvo y le dijo que la liberaría si obedecía. La hizo beber del licor que él tenía, bébelo o te mataré. Volvió a atacarla y Mary se desmayó. Al despertar, le dijo que se acostara al borde de la carretera. Volvió a la camioneta y ella escuchaba que él buscaba algo. Regresó a su lado, agarrando la mano izquierda de Mary le gritó, ¿quieres ser libre? Te liberaré. Un hacha cayó sobre su brazo izquierdo y luego sobre el derecho. En medio de tanto dolor y sus gritos, Mary pensó que sería mejor si pudiera morir de una vez. La empujó por un terraplén que daba a una tubería de concreto, de más de nueve metros de alto, en la interestatal 5, y la arrojó por ahí. Sangrando profusamente, agotada, pensó en rendirse, pero una voz le decía que no podía hacerlo porque él podía hacerle lo mismo a otra persona. Como pudo presionó los muñones contra el barro para tratar de disminuir el sangrado y empezó a subir el acantilado. Y luego a caminar, siguiendo el ruido de los autos, buscó la autopista. Recorrió casi tres millas, casi cinco kilómetros buscando ayuda. Una pareja la vio desde su auto, pero se asustaron al verla y se fueron. Otra pareja que se había perdido mientras buscaba la autopista, dio el escalofriante cuadro que ella escenificaba, desnuda, con lo que quedaba de sus brazos en alto y bañada en sangre. La subieron a su auto y la abrigaron. Más tarde, Mary daría una descripción tan detallada del sujeto que el retrato del artista de la policía iba a ser tan parecido al criminal que un vecino lo reconoció y dio aviso. A Mary le pusieron prótesis. A los seis meses se hizo el juicio. Los medios lo apodaron de Matt Chopper, algo así como el maníaco del hacha. Él alegaba que era inocente, que ella iba con otros dos hombres y seguramente ellos la habían atacado, que ella se subió al auto y lo amenazó para robarle, que Mary cobraba 10 dólares la noche, que lo amenazó con mutilarlo y acusarlo de agresión sexual si no la llevaba a Los Ángeles y después le ofreció tener sexo con él. Cuando ella testificó, lo señaló con una de sus prótesis diciendo, él fue quien me hizo esto. Al salir de la corte, pasó muy cerca de él y escuchó que decía, si es lo último que hago, terminaré el trabajo. Lo encontraron culpable de violación, sodomía, mutilación, secuestro e intento de asesinato. Tenía 60 años. ¿La condena? En esa época la máxima pena para este tipo de crímenes era de 14 años. El tiempo que Singleton estuvo en la cárcel, Mary volvió a vivir con su familia en Las Vegas. Había problemas familiares, más la tensión añadida por lo que le sucedió a ella. La enviaron a una escuela para discapacitados, lo que era lógico, pero le implicó muchos más cambios. Su vida nunca volvería a ser la de antes. Su sueño de bailar quedaría en el recuerdo, pues le habían extraído parte de la pierna para salvar su brazo derecho. Vio a un psiquiatra como parte de su recuperación. La mamá dijo que al evocar esos malos recuerdos volvió a ser rebelde. Su padre empezó a acumular armas imaginando planes para matar a Singleton. Había peleas constantes. El matrimonio se acabó. El padre se fue a Alaska y la mamá se quedó en Las Vegas. Sus siete hijos se fueron cada uno por su lado. Terminó la secundaria y se quedó en Las Vegas, pero la sensación de aislamiento permanecía. Consiguió nuevos amigos porque los anteriores o la despreciaban o se sentían incómodos en su presencia. Ni su familia ni sus amigos podían manejar la situación. Mary se sentía como un espécimen de feria. La gente le decía, ah, eres la chica que tuvo ese accidente y la señalaban con frecuencia. Intentando darle un giro positivo a su vida, empezó a dar charlas en escuelas acerca de los peligros de hacer auto-stop. Pero a veces los espectadores eran groseros. Un día un chico le dijo, tienes lo que mereces y eso la hizo retroceder nuevamente. Dejó las charlas, también los grupos para víctimas porque no le ayudaban. Los psicólogos le decían que esa situación era más difícil para su familia que para ella. En definitiva, nadie sabía qué hacer. Abandonó la terapia, ya no podía relacionarse fácilmente con los hombres. Se fue a vivir a un pueblo bien alejado de Estados Unidos y allí tuvo un hijo. El padre del niño tampoco pudo lidiar con su dolor. En el pueblo, la mayoría de personas pensaban que ella había nacido así. Estuvo seis años recluida, aterrada de pensar que Singleton pudiera salir y le pudiera hacer algo a ella o a su hijo. Vivía de la asistencia social, tenía constantes pesadillas. Llegó a pensar en suicidarse, pero seguramente se acobardaría y esa sería otra cosa que no habría hecho bien. Para entonces su hijo tenía un año y medio y si bien era una razón para vivir, ella no podía superar esa experiencia. No quería que se revelara el nombre del pueblo, allí estaba su hermana acompañándola. Fumaba con ansiedad y lloraba al relatar su historia. Luego de divorciarse, le embargaron la casa porque no pudo seguir pagando las cuotas. Se le rompieron los ganchos y no tenía para pagar los 15 mil dólares que costaba repararlos. Tuvo un accidente automovilístico y llegó a un acuerdo económico, pero el gobierno consideró que ese dinero eran ingresos y le quitaron los pagos por discapacidad. Cuando le preguntaban por su hijo, ella decía que en un futuro le diría la verdad y le enseñaría a no ser tan confiado. Fue una época muy difícil en su vida. Le dieron 13 mil dólares del fondo de víctimas de California y en un juicio civil contra Singleton ganó 2.56 millones de dólares. Pero en ese momento él se encontraba mal de salud, no tenía empleo y lo único que tenía eran 200 dólares ahorrados. Así que de ese dinero ella no vio nada. A pesar de haber mejorado mucho en el manejo de sus prótesis, porque ya podía escribir y jugar billar, todavía muchas tareas cotidianas le causaban mucha frustración. Llegó el temido día y liberaron a Singleton por buen comportamiento. Sólo cumplió 8 años de su pena de 14. En prisión fue asistente de enseñanza y le quedaba un año por cumplir de libertad condicional. Las autoridades intentaron ubicarlo en varias localidades, pero en cada lugar los habitantes lo rechazaban e impedían la reubicación con protestas. Debido a lo irrisorio de su condena se creó un cambio en la legislación que impedía que se liberara anticipadamente a delincuentes que cometían crímenes que incluyeran tortura. Ahora la pena sería de 25 años a perpetuo. Pasó el año que le quedaba de libertad condicional en un remolque en los patios de la prisión. Salía dos o tres veces por semana a comprar comida o películas que pagaba con el dinero que recibía de beneficios por discapacidad y otro que le enviaba a su familia. Se unió a Alcohólicos Anónimos. Cuando le preguntaban por lo que hizo decía que si él hubiera atacado a Mary sería por haberse sentido intimidado ante la amenaza de ella, ya que ella lo hizo sentir vulnerable al decir que lo iba a acusar de violación. Que eso habría sido en todo caso la causa de su violencia. Lo que más le enfurecía a Singleton era recordar el trato que los medios y el tribunal le habían dado. Quería una indemnización por los años que pasó en prisión y por la humillación a la que había sido sometido según él. Demandó a Mary pero dijo que había sido algo difícil de hacer porque él sentía pena por ella y su familia pero que era para limpiar su nombre. De acuerdo con un experto esta es una negación extrema que culpa a la víctima. Singleton decía que al no aceptarlo la comunidad a pesar de que él ya había pagado y cumplido su condena estaban ejerciendo violencia contra él. Que él entiende porque él tampoco le gustaría vivir junto a alguien como el que atacó a Mary pero que simplemente él no le hablaría no respondería con violencia porque ese no es el país en el que él vive. Incluso la hija de Singleton cuando lo liberaron se escondió y cambió su nombre. Él seguía siendo muy peligroso. Su evaluación psiquiátrica indicaba que estaba fuera totalmente de contacto con su ira. Tanto que seguía siendo una amenaza elevada para la seguridad de los demás dentro y fuera de prisión. Incluso desde la cárcel le enviaba cartas al abogado de Mary amenazándola. Regresó a Florida y en 1990 lo condenaron por robo. Pasó 60 días en prisión por robar una cámara de 10 dólares y en ese mismo año le dieron dos años por robar un sombrero que valía 3 dólares. Antes de la última sentencia se describió a cinismo como un anciano confundido. Dos años después de salir de prisión un pintor que pasaba por una casa vio por la ventana a un hombre desnudo que levantaba el brazo una y otra vez sobre una mujer ensangrentada que estaba sentada en el sofá. Dijo que se oía como huesos de pollo rompiéndose. Era la casa de Singleton. La policía llegó y estaba lleno de sangre. La víctima era una mujer de 31 años llamada Roxanne Hayes, que recorrió a la prostitución para mantener a sus tres hijos. La apuñaló varias veces en la parte superior del cuerpo. Era el 19 de febrero de 1997. Según Singleton, él iba a pagarle pero ella quiso tomar su billetera y pelearon y él se defendió. Singleton intentó más adelante suicidarse sin éxito. Lo llevaron a juicio. Mary no estaba obligada a testificar pero lo hizo. Su testimonio fue impactante. La jueza dijo que primero evaluaran a Singleton por un psiquiatra para ver si era competente pero él se negó diciendo que él era competente y el jurado lo encontró culpable tras cuatro horas de deliberación. Lo condenaron a muerte. Pero la sentencia no se cumplió, pues murió en el 2001 de cáncer en el hospital de la prisión. Ante esto, Mary dijo que se sentía engañada de nuevo. Las autoridades creen que Singleton cometió al menos 12 asesinatos y que le cortó los brazos a Mary para impedir su identificación. Después de esto, Mary en 1999 se casó nuevamente. Como no podía usar un anillo de bodas, su pareja le regaló un diamante en una cadena de plata. Su primer matrimonio en 1987 duró tres años. El estrés de la liberación de Singleton ayudó a que terminara. Entonces pesaba 98 libras porque sufría de anorexia. No salía de casa por temor. Se divorció con dos hijos y se mudó a una estación de servicio abandonada que ni siquiera tenía calefacción. No tenía autoestima, pero sintió que era hora de un cambio. Decidió ser activista. Su nuevo esposo la apoyó para crear la fundación Mary Vincent, para ayudar a las víctimas de delitos traumáticos con los gastos como los médicos, especialmente para los niños. Tuvo su primer trabajo remunerado. Vivió en un mejor lugar. Cuando testificó en el segundo juicio, le donaron 5 mil dólares que usó para su fundación. Llevaba 15 años sin hablar en público. Solo usaba sudaderas. Cambió totalmente su perspectiva de la vida. Todavía los ruidos la asustaban. En 2017, con 50 años y sus dos hijos adultos, ella se refería a Singleton como su atacante. Como todavía tiene pesadillas, se ha roto las costillas y la nariz y se dislocó un hombro ante el sobresalto por esos sueños. Aprendió a dibujar y se dedica a vender sus trabajos que representan a mujeres fuertes. Terminaré con algo que Mary dijo que podría aplicar para muchas personas. Nunca supe que podría haber personas así en el mundo. Y le pido a Dios que nunca conozca a otra. Y bueno, hasta aquí llegó el video por el día de hoy. Por favor, escríbeme en los comentarios todo lo que opinas acerca de esta historia de pesadilla y superación. ¿Ya sabes qué hacer? Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video. Te voy a un video. Gracias por ver el video.